Yo la había querido Yo la había querido, yo la había adorado Sin haber motivos, se fue de mi lado Me dejó malores y lo sufro solo Me dejó malores y lo sufro solo Tú se enamoré, tiene que abrir el ojo Con los braes, pa' que vayan Toca los abrazos, Loraine ¡Gracias! Y que me quería y me dejó esperando Y que me quería y me dejó esperando Y que me quería y me dejó llorando Me dejó dolores y lo sufro solo Me dejó dolores y lo sufro solo Cuando te enamoré, tiene que abrir el ojo Cuando te enamoré, tiene que abrir el ojo Oye, Kevin Oye, Kevin Oye, Kevin Oye, Viviana Oye, Viviana Y que cumpla muchos años más Oye, Roberto Narvés Mi hermano Claro que sí, María Alejandra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!